A las 1.30 de la tarde, hora de Cuba, la prensa acompañando a la Casa Blanca fue llamada para hacer el rastreo de los equipos de prensa. A lo largo del camino pude observar el contraste de la arquitectura cubana. Muchos edificios han sido restaurados y muchos todavía casi al punto de caer. Aproximadamente a las 2.30 pm llegamos al Aeropuerto Internacional José Martí, donde se nos dio la prioridad de podio para grabar la llegada del Air Force One. Alrededor de unos 50 periodistas de alrededor del mundo acudieron a cubrir el histórico momento. At 4.19 pm local time, the aircraft landed at the Havana Airport. The ceremony was very short because of the light rain. On our way back to the hotel, many of the Cuban citizens were standing alongside the road to catch a glimpse of the first family and welcome them to Cuba. 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 Cuba.